No veo nada ¡D*****! Te dije no llamar a esta línea Vicky, Vicky tranquilo, tranquilo ¿Qué ha traído Vicky? ¿Cómo andan? Bien ¿Qué ha traído acá en la playa? Con ese tricómetro ¿Acá? Por... Ir a mi pista de... De entrenamiento Pista de entrenamiento ¿Dónde hay una pista de entrenamiento? No, la acabé de instalar acá en Los Santos ¿Dónde está? Acá, ya te lo voy a mostrar ¿Dónde está tu pista? Este Vicky A ver ese Vicky Es su pista A ver Jajaja Jajaja No Es... ¿Cómo hiciste? Pintale Mi pista de entrenamiento Increíble Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Sí, está bueno Sí, está bueno, pero... Mira, mira, mira ¿Puede ser un poche? Sí, ya, lo voy a... Lo voy a hacer A ver A ver, está risa ¿Qué tiene? ¿Casa de hongo? ¿Qué es esto? ¿Te gusto? Sí, está bueno, pero... ¿Qué es un barrio? ¿En el medio del agua? Jajaja Está bueno, pero... Jajaja Mira, mira Parece de fantasía esto Parece bien Disneylandia De... 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 De tu compañía ¿Sí? ¿Es todo de fantasía? ¿Disneylandia? Me dijo que... ¿Que podía entrar aquí? Acá en Los Santos Precisa de un coche Creo que te... ¿Te consigo uno? ¿Sí? Pará Ya te consigo uno ¿Uno deportivo? ¿Si? ¿Si? ¿Cuál? A ver si... Jajaja Ahí tenés tu coche ¡Mira! ¡Mira! Mira Va Va Este circuito... Nunca lo había visto La primera vez ¡Si voy loro! Lo instalé aquí Mario Kart Mario Kart Esto es de Mario Brox ¡Si! ¡Me lo prestó! No, no... Increíble ¡Esto es de Mario! ¡Si! ¡Me lo presto! Increíble ¡No es ahí! Mario... Super Nintendo... bien Mickey, así que Mario Bros te presto este circuito para que practiques, si con mi car, está bueno, si es de Mario Bros, ahí dice Nintendo Mario Karts, se tomo todo el Mickey, no, yo no tomo, no tomas consejo, lo podes manejar si tomas, como hace, dale gasa, este circuito, tiene como, si es corto, no es muy largo porque, si no me lleva más tiempo, a ver, está bueno Mickey, dónde va, ah, lo voy a mostrar desde, lo voy a mostrar desde el aire como es este circuito, de fantasía que cree, claro es de Mario, no lo estuvo ahí, después Mickey te voy a pedir prestado, si, para pescar de acá, no, de Mario Bros, lo presto, un día lo vamos a invitar, si, a Mario, de entrada, no, está cerrado, se desaparece, bien Mickey, me gusta este circuito, de fantasía, frente a los santos, tío, tenía para tirar unos reel acá, Mickey, si, yo tiro unos rines tambien aca vengo con mini jajaja, no se cae mira, mira increíble bueno Micky, te dejo por aca despues te sigo grabando, a ver a ver si no se cae parece que esta parado en la zona bien Micky, bien bien y que te dejo por aca dale, despues te sigo grabando no, yo te sigo grabando dale jejejeje